después de ver que muchas personas sufren con un dispositivo android que va lento he encontrado una manera para aumentar la velocidad de tu teléfono es un método bastante fácil si quieres aplicarlo pues mira este vídeo te va a servir de mucha ayuda al igual que a mí comenzamos o si aumentaremos la velocidad de nuestro teléfono android que haremos para aumentar dicha velocidad lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar la memoria ram de nuestro teléfono como has visto en el título en este vídeo te voy a explicar a cómo aumentar la memoria ram de tu teléfono en el vídeo hablaremos de dos aplicaciones la segunda aplicación que te mencionaré hoy te va a sorprender así que recuerda ver el vídeo hasta el final pero antes tengo que explicarte cómo funciona esto existen dos tipos de ram una se denomina como la física la ram el hardware este es el chip que viene instalado en la placa base de nuestro teléfono este no se puede reemplazar por uno de mayor capacidad al menos en teléfonos y tablets a diferencia de las computadoras donde si se puede reemplazar por uno de mayor capacidad bien ahora hablaremos de la memoria ram virtual que es la que vamos a manipular hoy la memoria ram virtual es una técnica utilizada por los sistemas operativos para acceder a una mayor cantidad de memoria física disponible recurriendo a soluciones de almacenamiento alternativas cuando se agota la memoria ram instalada esta función hará un notable cambio en el rendimiento del sistema para poder manipularla utilizaremos una aplicación el enlace se los mostraré más adelante bien aquí ya estamos dentro de la interfaz de la aplicación que les he mencionado lo que vamos a hacer aquí para crear nuestro archivo ese guap que es donde se va a colocar la memoria virtual del teléfono lo que vamos a hacer es que vamos a presionar por aquí donde dice tamaño de sw ap esto aparece en megabyte lo que vamos a hacer es que vamos a poner el tamaño de dos gigas en megabyte significa que son dos mil megabytes si quieres más de dos gigas pues vamos a presionar en cuatro gigas que serían cuatro mil megabytes por este ejemplo vamos a poner sólo dos para poder crear el archivo ese guap sólo vas a presionar aquí en crear aquí nos aparece algo importante al crear el archivo se consumirán dos mil megabytes de tu almacenamiento si lo deseas yo creo que este es en almacenamiento interno por defecto deseas continuar le vamos a dar que sí pero antes quiero que vayamos a ver nuestro almacenamiento interno vamos a presionar en actualizar para que ustedes puedan notar cuánto es lo que tenemos ahora mismo como puedes ver por acá tenemos 66.07 en un uso vamos a volver a la aplicación y le vamos a dar que sí eso sólo lo hago para que ustedes puedan ver que es totalmente real aquí nos está creando el archivo ese guap vamos a esperar unos minutos esto suele tardar de entre unos 10 15 segundos dependiendo del tamaño del archivo que nosotros deseamos crear el archivo se ha creado con éxito vamos a presionar en ok y ahora ya podemos disfrutar de una mejor fluidez en el sistema operativo vamos a regresar a almacenamiento interno y vamos a presionar nuevamente en analizar almacenamiento y como puedes ver ya nos aparecen 68.04 gigas utilizado eso significa que se han añadido correctamente los dos gigas mencionados anteriormente para eliminar estos 2000 megas que hemos creado pues solamente solamente vamos a presionar en eliminar vamos a presionar en sí y se ha eliminado con éxito bien y esta es la primera aplicación con la que podremos añadir más memoria ram a nuestro teléfono lo mejor de esta aplicación es que no necesita ser usuario root en la mayoría de aplicaciones si se necesita ser usuario root pero en ésta como acabas de ver pues no me pidió ningún permiso para super usuarios la segunda aplicación que les había mencionado al principio de este vídeo pues hará una gran compañía con la anterior se llama green y la vamos a abrir y como puedes ver pues aquí nos dan un mensaje de bienvenida si quieres saber mucho más de esta aplicación pues te recomiendo que leas todo esto aquí seleccionaremos el modo de trabajo en este caso vamos a seleccionar en mi dispositivo no tiene root en el caso de que tu teléfono tenga pues vas a seleccionar la segunda opción vamos a presionar en siguiente ahora tenemos que conceder algunos permisos de accesibilidad a esta aplicación vamos a presionar en conceder permisos y en esta lista buscaremos la aplicación green y fin vamos a seleccionar la y aquí presionamos en permitir el uso y bien eso es todo ahora vamos a presionar en final y vamos a ir a la interfaz inicial de green y fin donde haremos algunos ajustes bien lo que hace esta aplicación es que hiberna las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano cuando digo hibernar es que las manda a dormir las desactiva por decirlo así esto ayudará por mucho a liberar la memoria ram física de nuestro teléfono además que la batería del dispositivo durará algunas horas más para añadir aplicaciones que desees hibernar solamente vas a presionar en el botón más y aquí vas a presionar en mostrar más aplicaciones aquí seleccionarás las aplicaciones que desees hibernar recomiendo no añadir aplicaciones de mensajería instantánea como whatsapp y facebook messenger porque si no nunca te van a llegar a los mensajes ya que esta aplicación como he mencionado las desactiva ahora sólo vas a presionar en ok o el signo este de no sé qué y aquí ya se han añadido las aplicaciones que vamos a hibernar para hibernarlas sólo vamos a presionar en este icono de las setas que aparecen ahí como durmiendo y vamos a mandar a dormir literalmente todas las aplicaciones si en el modo de la aplicación elegiste en modo root pues todo este proceso lo va a hacer la aplicación automáticamente sin necesidad de estar entrando a ella esta ha sido mi aplicación preferida para liberar espacio en la memoria ram de mis dispositivos cuando son algo lentos y realmente es bastante notoria la diferencia entre utilizar esta aplicación y no utilizarla va bastante genial algo extra que también va súper es que también aumenta la capacidad de tiempo de la batería la verdad es que esta aplicación es maravillosa y bien amigos espero que esto les haya funcionado esto es eficaz yo sé que notarán un cambio en el rendimiento de su teléfono móvil si te ha gustado este vídeo recuerda dejarme tu like suscríbete a este canal y déjame un comentario nos vemos en la próxima no 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 no